Un pato que va cantando alegremente cuacua Cuando se encuentra un lindo gato miau miau Para cantar bossa nova Un gato se entusiasmó alegremente cuacua Para cantar hacia la gente cuacua Y un perrito que allá estaba empezó a cantar Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó Cuchi cuchi cun no le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Cui 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 Un pato se entusiasmó alegremente cuacua Para cantar hacia la gente cuacua Y les canta bossa nova Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó Cuchi 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 cuno le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar